Hoy regresas muy arrepentida Con tu orgullo todo hecho un pedazo De rodillas pides, te perdoné Y jurás que no te he solido algo De verdad lo siento Vamos a tener que ir Ok Si nunca se lo vio Yo no tengo que llevarme Y ahora vamos a que el dedo de la maña A mi costa de la maña Si no estás queriendo Y yo no llevo más tío Y arriba Si no estás queriendo Que no te he solido Y un saludo Con el pelo Corilio Montagón Y arriba Si no estás queriendo ¡Suscríbete! 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 No es tan bonita y no te quiero perder, tú eres mi niña y salven cuando te quiero, por eso mismo me olvido que te cuides, no le hagas caso a otro jardinero, que te dé hermosas, que ofrezca besos, que diga mi alma cuando te quiero, tú sabes que por eso y por eso aquí es tuyo. No es tan bonita y no te quiero dar, tú eres miMIZO. Cuando sientas deseos de dejar de ver, y una vez te lo dices de creer, si me dices también ven contigo, ya verás que sabré agradecerte, no te vuelvo a estolivar en la vida, aunque sientas de ver a su bebé. Hay un dicho que tal vez conoces, y te queda naturalmente, porque yo al que se muere no entierro, y el amor que se va se vio de vida, no es que yo haya nacido de piedra, se acostumbra uno a todo en la vida. No haré ver una gota de llanto, el amor que de mí se despide. Resurgo y no hay nada de nada, pero puede que nunca me olvide. maya o no hay nada de nada, pero puede que nunca me olvide. Así que no hay nada de nada, pero puede que nunca me olvide. Quiero todo muy bien entender Si tu amor es de veras sincero Yo también he de serlo contigo Quien te juegue con cartas marcadas Que le toque sufrir el castigo No beber una gota de llanto Que la muerte de mí se destine No es orgullo ni nada de nada Pero puedes que nunca me olvides Que jamás tú podrás olvidarme A mi lado fuiste una reina Como pude, te puse un palacio Preferiste mancarte en el lodo Y ahora sufres, mamá, recordando En la vida, mi blanca paloma Los errores se pagan No, 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 no Hasta la... Dai, ahi, ah No, 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 no. Y ahora Kelsey Armón Tu amor es de veras sincero Y ahora like Tu amor es convertible Tu amor es de veras senculta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!